Hola que tal como están espero que se encuentren muy bien bienvenidos a la continuación o segunda parte de este vídeo que vamos a hacer hoy bueno como les había comentado voy a poner repisas que es en esta parte toda esta parte voy a poner tres repisas son estas que tengo aquí abajo ya las atornille ya le puse las ménsulas ahora el proceso es poner pegarlas a la pared son así tenía que darles un uso y ya se va a volver una repisa y aquí tengo otra aquí está igual es una tabla reciclada y está también y por cierto tengo un desastre de plantas desacomodadas porque en el anterior vídeo les como pudieron ver tenemos ya la malla sombra y me siento contento y feliz porque ya mis plantitas ya no se van a quemar hay unas que si se quemaron un poco pero pues ya estarán bien y y y y y y ¡Suscríbete! 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 Ya está todo acomodado Y pues la malla sombra ya quedó Las plantas ya quedaron Esperemos que todo se ponga bonito Y que mis plantas ya no se sigan quemando Como estas, mira Ay no, esto es igual como les había dicho en el anterior video Por aquí Pues aquí están estas También se estaba quemando Esta que está aquí Esta Pero pues ya todo está con su malla sombra Y creo que se van a poner todas bonitas Espero que les haya gustado mucho el video Y los invito a que se suscriban Y que activen las notificaciones Y me regalen un lindo comentario Al igual comparte con una persona que sea amante de las plantas Al igual que yo y al igual que tú Nos vemos en el siguiente video Y por cierto Que no se les olvide regar sus plantas Y darles pero mucho amor Adiós Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!